Buenas tardes y bienvenidos todos. Seguimos con nuestro ciclo y seguimos aquí dándole vueltas a la relación de Dios con nuestro mundo, con nuestra realidad y con nuestros lenguajes. Hoy hablaremos del lenguaje de la matemática y le pregunto a Víctor si tiene a Dios por colega y me dice que no termina, no termina de verlo como colega, que a veces sí, a veces no, pero bueno, él nos explicará y nos introducirá en este tema. Bueno, a Víctor lo hemos invitado y le hemos pedido que nos hiciera esta presentación porque es toda una vida dedicada al mundo de las matemáticas, en el mundo de la enseñanza, pero también en el mundo de la reflexión y en el mundo también de esa reflexión que se aproxima a la filosofía, a la teología y que surge desde una inquietud intelectual, pero también desde una inquietud personal. Por eso yo le doy las gracias porque nos suele decirnos que sí cuando le invitamos, suele hacer un enorme esfuerzo, pero también es verdad que con ese motivo él disfruta mucho. Hoy nos va a decir seguramente lo mucho que ha disfrutado desde que recibió este encargo y va a procurar transmitirnos a nosotros también ese disfrute. Bueno, pues Víctor, muchas gracias, vamos a estar muy pendientes de ti y de esas fotos que nos vas a presentar. Bueno, pues el ciclo pensamiento cristiano y es Dios matemático, lenguaje de la realidad y Dios. Entonces, cuando este verano Pepe me propuso este tema, pues a mí lo primero que me vino a la cabeza eran las cosas que conocemos todos los matemáticos. A ver si consigo pasar sin... Es que aquello que decía Plutarco, que Dios geometriza, Plutarco era un platónico que había hecho el mundo de forma geométrica. Jacobi, luego en el siglo XIX, cuando ya vino la crisis de la geometría, de la geometría sobre todo, decía que Dios aritmetizaba. Y Galileo, que las matemáticas son el alfabeto con el que Dios había escrito el universo. Después, como tenía que hablar un poco de Dios, pues a mí se me ocurrió mirar lo que había dicho el año 2000 Bill Clinton, cuando presentó el proyecto del genoma humano, el mapa del genoma, y dijo, sin duda este, el genoma, es el mapa más importante y maravilloso jamás producido por la humanidad. Hoy estamos aprendiendo el lenguaje con que Dios creó la vida. Claro, como había dicho esto Clinton, yo tampoco conocía al director del genoma humano, y entonces, pues, vi un libro de Philip Collins, que precisamente llegó a la idea de Dios, a la creencia en Dios, a través del lenguaje que está escrito en el ADN, vamos. Y dice, pensar que hemos podido echar un vistazo a nuestro manual de instrucciones, hasta ahora solo conocido por Dios, me hace sentir humilde y experimento un gran temor reverencial. Pero yo pensaba que las cosas iban por aquí, pero Pepe me mandó un libro, que es el que ha servido de leitmotiv de la conferencia esta. Y es, ¿es Dios un matemático? Entonces, en el libro este se habla de las matemáticas como un lenguaje. Y no se pretende definir a Dios ni demostrar su existencia, ni tampoco cantar las encendencias de las matemáticas, ni asustar a los que no les gustan las matemáticas, que hay una fobia especial con este tema. El libro hace un repaso, el de la historia de las matemáticas, con dos, bueno, primero, con un hecho objetivo que él considera, que es la omnipresencia de las matemáticas en todas las ciencias, y luego con una idea, que es con la que va arrastrando todo el tiempo. Y la idea es si las matemáticas tienen existencia real o han sido inventadas. Y si cada vez que un matemático publica un teorema, pues ese teorema lo ha descubierto porque estaba ahí, o es un producto de su intelecto. Entonces, con estas ideas que me fui haciendo sobre este tema, pues preparé un índice que sucintamente es esto, algunas características que tienen las matemáticas como lenguaje propio, las matemáticas, cómo se van convirtiendo, sobre todo desde el siglo XVII al XIX, en el lenguaje de la ciencia, que se hace como una segunda piel, y luego cómo viene la crisis de las matemáticas en el momento que las matemáticas no tienen el refrendo de la realidad y aparecen que se separan y se hacen conceptuales y abstractas. Y el último paso es las limitaciones que tiene ese constructo matemático a partir del teorema de Gödel y que hay proposiciones que se pueden formular dentro del siglo de las matemáticas que no tienen demostración dentro de ella y, por tanto, muestra las limitaciones del pensamiento humano, aunque también se pueden abrir a otros tipos de conocimiento. Entonces, vamos a ver el primer tema, la primera parte de esta charla, que son las características del lenguaje matemático. En primer lugar está la unipresencia. La unipresencia es un atributo que está puesto aquí en plan grandilocuente porque la unipresencia es un atributo divino y, entonces, está puesto un poco para indicar que las matemáticas se encuentran en todas las ciencias, en la física, en la química, en la astronomía, en la meteorología, en la sociología, en la política, en la política, a través de la teoría de juegos, con lo que eso significa. Su existencia, después, otra característica es que ha existido desde siempre, al menos lo que es la materia prima de las matemáticas, que son los números y las figuras. Kronecker, Leopoldo Kronecker, dijo que Dios creó los números enteros y el hombre hizo todo lo demás. Parece que esto relacionado a las matemáticas con Dios pues tiene mucha importancia porque se ha colado hace muy poco, probablemente hace cuatro años o así, Stephen Hawking ha publicado un libro, Dios creó los números, diciendo los números, pero no los números enteros, como si quisiera relacionar toda la aritmética como creación humana con Dios. Pero, en todo caso, aunque los números y las figuras estén en las matemáticas, para convertirse en lenguaje, las teorías matemáticas tienen que elevarse sobre el hecho de medir y contar, que son los resultados de números y figuras. Luego, las matemáticas tienen otra cosa que no tiene la física, por ejemplo, que es una eficacia pasiva. El saber de las matemáticas generalmente es acumulativo, entonces, los resultados de la matemática son perpetuos, se acumulan formando un verdadero biblioteca de la que echar mano. Paul Halmos, que era un matemático húngaro de primera categoría, de los que vinieron a América emigrando del nazismo, decía que la biblioteca es el laboratorio del matemático. Esto no le pasa, el tener eficacia pasiva no le pasa a la física, por ejemplo, en la física las teorías caducan, y en la física la teoría del calórico, la teoría del... Bueno, y en ciencias, por ejemplo, en biología, pues la del suco nervio, por ejemplo, era una teoría que también funcionaba y que van desapareciendo. Sin embargo, las matemáticas mantienen su validez, que alguna vez se echa mano de ellas y siguen aplicándose. En cuanto a la pregunta de si las matemáticas son descubiertas o inventadas, voy a poner cuatro ejemplos de teoremas y los voy a pasar rápidos, porque son teoremas. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es simplemente la relación entre los catetos y la hipotermusa. Probablemente, las ternas pitagóricas 3, 4, 5, 5, 12, 13, pues fueron conocidas aisladamente, pero sacar el resultado final, que es que el cuadro de hipotermus es la suma de los cuadros de los catetos, ¿eso ha sido inventado o ha sido descubierto? ¿Es una idiosincrasia que tiene nuestro espacio o no? Lo dejo como pregunta. Por otra parte, también, si por ejemplo, un teorema que puede ser la suma de los números impares. Claro, perdón, me parece que me he ido para... No sé dónde voy. Se me ha pasado, ¿verdad? Ah, voy al revés, al revés. Voy al revés. Ah, sí. Ah, sí. Entonces, la suma de los números impares. La suma de los números impares es un cuadrado. Y eso, si lo pones geométricamente, pues se ve que en el vértice inferior está un 1, a continuación, en ese nomo, en ese rectángulo, hay un 3, en el otro hay un 5, en el otro hay 7, 7 puntos, en el otro hay 9, y si se ve la suma que tiene al lado, pues el 1 más 3 es 4, que es 2 al cuadrado, el 1 más 3 más 5 son 9, que son 3 al cuadrado, y entonces, eso hasta se puede vislumbrar geométricamente como lo vislumbraron los griegos, y entonces, esto también podría ser intuitivo. A ver si ahora no lo hago mal. Pero, sin embargo, hay teoremas que no son tan evidentes. Por ejemplo, el teorema de Morley que dice que las bisectrices adyacentes de cualquier triángulo se cortan formando un triángulo equilátero. Eso también está ahí, no cabe duda, es un teorema, pero es más difícil de ver. Y ya no digamos verdades matemáticas que son puro constructo mental, que es lo que se conoce, no el teorema de Banach-Tarski, sino que se conoce como paradoja. Es si a partir de una esfera que se divide en ocho trozos, con los cinco primeros se puede formar una esfera y con los otros tres también se puede formar una esfera del mismo radio que la primera. Esto es una paradoja, pero es una consecuencia de una teoría que está inserto dentro de una teoría matemática que se llama teoría de la medida. Entonces, claro, esto no sabemos si es inventado, pero lo que no cabe duda es que da lugar a algunas preguntas. La primera es las matemáticas, si existen desde siempre, la pregunta es si existen en un mundo aparte o existen en la naturaleza. Si no son creación humana, es decir, si existen desde siempre, lo que descubrimos en ella nos preguntamos si es esa estructura del mundo con las matemáticas, ese intrincado maraña. Y si hay una matemática, hay una matemática común y universal en la naturaleza que los matemáticos van descubriendo y traducen a sus dialectos, al dialecto de cada ciencia. Y simplemente es decir, si estamos descubriendo los teoremas y las verdades matemáticas, igual, por ejemplo, que un astrónomo va descubriendo galaxias. Luego, hay otras razones históricas a favor de que sean una invención humana, que es lo que realmente, sinceramente, creo que son las matemáticas en esencia. El álgebra elemental, por ejemplo, si nos fijamos, es un lenguaje simbólico que da lugar a la resolución de ecuaciones, que hay ecuaciones que son algebraicas, que son resolubles y que no lo son, y eso, mirado, el problema de la resolución de las ecuaciones da lugar a la teoría de Galois, que eso, que es cuando dice cuando una ecuación es soluble por radicales o no lo es. Luego, la facilidad con la que se manejan diferentes ramas de la matemática, por ejemplo, Descartes unió la geometría de Euclides y el álgebra elemental y dando lugar a la geometría analítica. Después, Newton unió la física y las matemáticas a través del cálculo diferencial, hablando del movimiento, y luego han aparecido nuevos temas en el siglo XIX, sobre todo, a partir de las geometrías núcleas y muchísimos temas que son matrices, teoría de Galois, teoría de grafos, matricial, tensores, han aparecido muchísimos temas que son nuevos. Y, sobre todo, hay una razón a favor de que sea inventada y es que puede existir una ley matemática sin que haya alguien que la formule, o sea, está ahí como no es un... Pero, en todo caso, lo que sí se da es el milagro que dice Eugen Wiener, que es un físico importante también de origen húngaro, que el milagro de la adecuación del lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que ni entendemos ni merecemos. Y dice que son lenguajes, pues, la ley de gravitación de Newton, a lo que da lugar la ley de gravitación de Newton, los tensores usados en la teoría de la actividad general, la ecuación de Rödinger, que también es un lenguaje para manejar la mecánica cuántica. En el ejercicio de las matemáticas hay, pues, pongo el ejemplo de dos matemáticos, Fourier, que decía que la naturaleza es una fuente de inspiración, y Lovachesky, que decía que tarde o temprano no hay teoría matemática, por abstracta que sea, que no tenga una aplicación posterior en la práctica. Entonces, vamos a ver cómo pasamos a la segunda parte, que es cómo las matemáticas se convierten en el lenguaje de la ciencia. Bueno, pues, los primeros que utilizaron o que vieron en alguna forma de utilizar las matemáticas en el lenguaje de la ciencia fueron los pitagóricos. Los pitagóricos, Pitágoras descubrió, seguramente de forma experimental, dicen que con unos herreros o con no sé qué que tocaban, que pisaban unos yunques, pero en todo caso lo que descubrió es que si tenemos una cuerda de una longitud L, que por ejemplo da un do, que es lo que se llamaría el unísono, si dejamos sonar la mitad de la cuerda, suena un sonido que es una octava, una octava más aguda. Si suenan los dos tercios, los dos tercios suena una quinta, es decir, sería un sol, los dos quintos y si suenan los tres cuartos, suena una cuarta que sería el fa. Con do fa sol se acompaña cualquier ranchera, o sea, esto quiere decir que dan unos sonidos armoniosos y... Entonces, no solo se dio cuenta de eso, sino que se dio cuenta que los números también tenían unas relaciones curiosas, por ejemplo, lo que es la cuarta, el tres cuartos, era la media aritmética entre el tono y la octava y que la quinta era la media armónica entre la... también entre la nota y la octava. Entonces, dijo, bueno, pues si esto se da, si las armonías contienen estas propiedades aritméticas, pues el mundo, en el mundo, ¿dónde está la armonía? Y entonces, echó la vista a los cielos y dijo, pues en los cielos hay una armonía, hay un ritmo, hay una periodicidad que es lo más armónico frente al mundo corruptible que está aquí en la tierra, en un mundo que no estaba claramente determinado. Y entonces, lo que hizo es trasladar o pensar que los astros también mantenían unas relaciones de este tipo y entonces es lo que se llama, trasladó a la música de la guitarra, digamos de alguna manera, la pasó a la música de las esferas que era la música que decían que oía Pitágoras. Y todo eso está contenido en ese triángulo de diez puntos que es, en el primer piso hay cuatro, en el segundo tres, en el tercero dos, uno, que es lo que se llama la tetrachis que son precisamente donde están en el uno, el dos, el tres y el cuatro están las relaciones aritméticas, las relaciones aritméticas de la música. Y eso fue uno de los símbolos que griegos, de uno de los que identificaba los pitagóricos junto con el pentalfa que era el triángulo estilla. Platón, por su parte, pensaba que las matemáticas, igual que las ideas matemáticas, pues vivían en un mundo abstracto, era el mundo de las ideas y que eran verdades absolutas, eternas, inmutables, mientras que Aristóteles, pues pensaba, me parece que me he pasado, otra vez, esto le he dado, sí, mientras que Aristóteles pensaba que las matemáticas no existían fuera de la naturaleza y que era algo que estaba pegado a los objetos. En todo caso, entre los dos, dieron las bases de lo que iba a ser la obra magna de la matemática griega, que eran los elementos de Euclides. En la Academia de Platón aparecían unos discípulos de Teto y Eudoxio, que eran discípulos de Platón, que elaboraron por lo menos cuatro de los libros de los elementos de Euclides. Y del liceo sale el rigor en las demostraciones con la lógica de Aristotélica y el órgano y para superar todos los métodos de demostración, incluso las contradicciones que venían de las aporías de Zenón de Lea, que era de Aquiles y la Tortuga y tal. El método axiomático de Euclides, inspirado en estos dos maestros, que son dos escuelas que se suceden, pues, escribe una geometría con un método axiomático para solucionar todos los problemas que podía haber y el método axiomático consiste partir de unos principios evidentes y mediante la lógica, pues, hacer unas deducciones y sacar todos los teoremas y con sus postulados lo que hizo es dar las condiciones que tenía que cumplir el espacio ordinario. Las propiedades que tenía, como vamos a hacer un poco hincapié en ello, pues es que desde un punto cosas que parecen completamente intuitivas los postulados de Euclides, o puede parecer que no, porque hay geometrías núcleas, pero vamos a ver que esto realmente es intuitivo, desde un punto se puede trazar una recta a cualquier otro punto. Eso, claro, parece una condición evidente, pero sobre una superficie esférica es imposible hacerlo, pero es una suposición de que el mundo es plano, o sea, de que está estructurado en planos. Luego, se puede prolongar una recta finita indefinidamente por derecho. Esto de por derecho es que va en la misma dirección, son teoremas muy intuitivos o postulados muy intuitivos, se puede trazar una circunferencia con centro y radio dados, todos los ángulos rectos son iguales y el postulado de las paralelas que viene a decir que, bueno, en una de sus versiones, que no es la que de Euclides precisamente, que por un punto exterior a la recta se puede trazar una sola paralela. Bueno, entonces, pero esta idea que duró durante toda la, que perduró durante toda la Edad Media se vio puesta con una idea que era el cosmocrator, el dios creador. El dios creador que no es el creador que según lo representan aquí, el dios con un compás, no es el creador, es ni hilo, es el creador ex materia, o sea, de la materia, o sea, el hombre que que construye a partir de las cosas que hay, el dios que estructura las cosas a partir de lo que existe. Esto aparece en la Edad Media y mucho en la Escuela de Chartres en Francia descubren el timeo, las propiedades matemáticas del timeo y los franciscanos de Cambridge en el Merton College estudian el movimiento, sobre todo Brad Gardino, Groseteste, mucha gente. Pero esto todo está inspirado en la Biblia, en el libro de Job, que dice, ¿dónde estabas cuando yo cimentaba la tierra? ¿Quién fijó sus dimensiones? ¿O quién extendió sobre ella el cordel sobre el que se apoyan sus pilares? Está hablando de un dios constructor, un dios con leyes que es las que había que mirar. Esas leyes matemáticas habían sido aplicadas desde Ptolomeo, con Ptolomeo, había unas leyes pero eran unas leyes que no importaba que el mundo se comportara así, era el mundo ideal que simplemente interesaba ver una cosa como funcionaba, era salvar las apariencias, es decir, poder hacer una predicción aunque las cosas en realidad no sean así. Y entonces, ahí hay una representación clara de que se pensaba el sol giraba alrededor de la tierra, entonces, como la posición relativa del sol y la tierra con el sol no tenían problemas porque se veía siempre que iba con velocidad uniforme, pero los planetas eran un poco, se llamaban planetas que significan errantes, entonces, tenían una particularidad. Los planetas, unas veces, como la tierra, en realidad, si aquí está el sol, la tierra gira alrededor de ella y hay planetas que son exteriores y los planetas que son interiores, interiores son entre el sol y la tierra, pues algunas veces aparecían delante y otras detrás, lo que se llamaba retrogradación de los planetas. Y entonces, lo que se inventaron era como Platón había dicho que había que explicar la astronomía en términos de círculos porque eran las figuras perfectas, pues decían que el círculo, el planeta giraba con el centro, no sé si se puede ver así, el centro, el planeta giraba en un círculo que se llamaba diferente y ahí tenía el centro y que a la vez pues giraba en torno a él así. Entonces, de tal manera que en la derecha de la imagen se ve como la trayectoria de puntos que llevaba el planeta que unas veces adelantaba y otras veces retrasaba. Era una manera de explicar pero no tiene nada que ver con la realidad. O sea, no les importaba explicar la realidad sino que les explicaba salvar las apariencias. Bueno, pues cuando llega Galileo, Galileo quiere buscar leyes que no solo expliquen la realidad sino que no solo salven las apariencias sino que se ajusten a la realidad. Y la realidad es, descubrió, por ejemplo, la ley importante es que la distancia que recorre un cuerpo en caída libre es proporcional al cuadrado del tiempo. Entonces, eso lo hizo trabajando con un plano inclinado y demostrando que la velocidad con que llegan al suelo pues es la misma y baje por un plano independiente de la inclinación. Y entonces, lo que ve en ese dibujo es que en el primer instante recorre uno, en el segundo momento recorre tres longitudes con lo cual ha recorrido cuatro entre los dos que es dos al cuadrado en el siguiente momento recorre cinco con lo cual uno más tres más cinco son nueve en el instante siguiente serían tres al cuadrado o sea, que es lo que hemos visto antes de la suma de números impares que lo he querido poner junto para justificar lo de Galileo y entonces ve que la distancia es proporcional al cuadrado al cuadrado del tiempo es la fórmula se ve a t cuadrado partido por dos que es la que viene o G vamos, sería la aceleración y entonces Galileo es lo que se pone a decir que ya definitivamente que las matemáticas son el lenguaje con el que se ha escrito el universo pero esto son verdades matemáticas locales lo que hace falta para ser lenguaje es que sea universal o sea, un lenguaje que sea que sirva para todo el espacio para todo el mundo que sea una ley general y entonces Newton es el que hace una ley general uniendo la geometría de Euclides y el cálculo infinitesimal los principios de Euclides están los principios de Newton están basados en la geometría de Euclides a los que aplica un cálculo diferencial un poco sui generis con primeras y últimas razones que está en plan geométrico pero es un cálculo infinitesimal a fin de cuentas y entonces ahí establece unas leyes matemáticas universales para la física deja definitivamente unidas la física y las matemáticas y además se unen la explicación y la predicción la física anterior la física de Aristóteles por ejemplo si se puede decir así explicaba los fenómenos pero no era incapaz de hacer predicciones aquí explica los fenómenos a partir de las fuerzas atractivas y además puede hacer predicciones gracias a la herramienta fabulosa que le supone el cálculo infinitesimal entonces la matemática no es un intermedio entre la naturaleza y el conocimiento sino que la gramática se convierte que es la sino que la matemática se convierte en la gramática de la ciencia entonces vamos a claro esto culmina con la obra de Laplace que es la mecánica la mecánica celeste y simplemente lo que voy a justificar es voy a hacer una pincelada para ver la importancia que tiene la fe que despierta la doctrina de Newton por las matemáticas y he traído pues una cosa un episodio que tiene Napoleón Bonaparte con Laplace cuando le presenta el libro de mecánica celeste en 1820 y le viene no se conocen que fe pero entre el 10 y el 20 y entonces le dice señor Laplace me han dicho que este inmenso libro que ha escrito sobre el sistema del universo no se menciona siquiera a su creador y entonces Laplace le contestó no tuve necesidad de esta hipótesis y Lagrange que es el padre de la mecánica racional o sea entonces le conté que dice ah Dios es una bella hipótesis que explica multitud de cosas pero Laplace le contesta esta hipótesis lo explica todo pero no permite predecir nada yo como estudioso mi deber es proporcionarle obras que le permitan efectuar predicciones que es lo que permite lo que tiene el objetivo fundamental de la ciencia es hacer predicciones y aquí hay una cosa que no puedo por menos ya que afecta de alguna manera a Jorge Juan para que se vea la fe que se tenía bastante tiempo antes en las matemáticas en las matemáticas aplicadas a la física cuando hubo el problema de que Newton anunciaba que la tierra estaba achatada por los polos por el efecto de la mecánica de fluidos pues él los Cassini y los franceses pensaban que la tierra tenía forma de pera una cosa que estaba apuntada por eso y entonces hicieron una expedición una en la que acompañó Jorge Juan que llevaba la condamine que fueron al Ecuador y Muppertuis que fue a la Laponia entonces midieron los dos el grado de meridiano para comprobar si estaba achatada por los polos o por el Ecuador y llevaba razón Newton entonces Voltaire que no se callaba una le dijo a la condamine que venía todo sudado del Ecuador y dice usted ha confirmado en lugares aburridos lo que Newton sabía sin salir de casa entonces es el inmenso poder que se le atribuían a las matemáticas ya en esa época bueno las matemáticas se habían convertido en el lenguaje de la ciencia se pensaba que era lenguaje divino todo era predecible el mundo era determinista pero aparecen unas unas cuestiones que habría que mirar y es que la aparecen las geometrías núcleas la geometría de Euclides estaba bien asentada porque no solo estaba bien fundamentada sino que además formaba parte de una física potente en la que todo el mundo creía por una parte Newton la había metido en sus principios y Kant había dicho que el espacio era euclidiano y que el espacio el espacio euclidiano precisamente era una forma a priori de nuestra sensibilidad o sea era es decir era el espacio que tenemos en la mente con el que estructuramos lo que observamos nuestras observaciones y nuestros experimentos claro esto lo pongo como principio para que se vea el choque que supuso el descubrimiento de las geometrías nucleadas el espacio euclidiano parece intuitivo además o sea no es que solo lo apoyen físicos filósofos a cualquiera que le digan que por un punto exterior a una recta se puede trazar una paralela dice pues sí dice que dado un triángulo cualquiera existe otro semejante de magnitud arbitraria pues también un triángulo eso es la idea de las diapositivas o sea proyectas y dices uno más grande la semejanza que las rectas paralelas son equidistantes pues hombre que se lo digan al ferro barril o sea decimos bueno es una las vías si se separan y que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados pues eso a lo mejor no es tan intuitivo pero es una consecuencia bastante inmediata de la y vamos es fácil de ver y es una bueno pues al espacio a este espacio intuitivo le salen pegas desde no desde la intuición sino desde la axiomática la axiomática que tenía y era sobre todo la cuestión del quinto postulado el quinto postulado de Euclides que decía el postulado de las paralelas Euclides había formulado el postulado de las paralelas de una manera muy rara decía que si dos rectas o si una recta corta a otras dos las dos rectas se cortan por el lado en que la suma de los ángulos interiores es menor de 180 grados que está ahí entonces era una formulación verdaderamente rara y decían bueno pues igual es innecesaria igual hay que es una es un es un postulado redundante y no y no vale para nada entonces muchos intentaron demostrarlo a partir de los otros de los otros cuatro y alguna suposición más y lo que demostraron es muchas condiciones equivalentes que decían bueno pues es ver lo que demostraron es lo mismo que por un punto está una recta se puede trazar una paralela que ha dado un triángulo cualquiera y otro semejante todas esas cosas intuitivas la siguieron demostrando entonces dicen bueno pues la única la única solución que tenemos para ver esto es intentar ver si el postulado este que parece que nos lleva cosas evidentes negarlo nos lleva a contradicción es decir negamos vamos a suponer que por un punto esto es una recta no se puede trazar ninguna paralela o que se pueden trazar vamos a decir infinitas aunque hablan de paralelas y bueno pues ni con la el intentar negar el quinto postulado tampoco llegan a contradicción y encuentran superficies y fabrican trigonometrías y geometrías análogas a la geometría a la que es de Euclides a la geometría de Euclides que no tienen contradicción alguna y encuentran modelos pero yo lo que pese a todo dicen esto encuentran modelos pero ahí pongo una pregunta para aligerar un poco esto de la carga matemática que puede tener el asunto ¿alguien se puede imaginar que si levantamos dos paredes perpendiculares al suelo esas paredes se corten? claro en el espacio plano en el espacio que las paralelas son equidistantes y tal pues no pero sin embargo hay un concepto de recta que ha prevalecido durante que es la recta la recta entre dos puntos es la recta de mínima distancia claro mínima distancia si estamos en el plano pero si estamos si la superficie no es plana es una superficie esférica por ejemplo la línea de mínima distancia la que juega el papel de recta son los círculos máximos los círculos máximos son y aquí pongo un ejemplo ahí tenemos ahí arriba pues tenemos una el ecuador vamos a decir así de esa sería el suelo y los otros serían paredes verticales que son rectas porque cumplen la condición de que se pueden prolongar indefinidamente ¿no? lo únicamente es que no falla no falla ninguno de los postulados de Euclides se pueden alargar y sin embargo se cortan en el polo vamos a decirlo así en lo que sería el polo de ahí entonces hay modelos de las cromotivas Euclideas pero dicen hay gente que puede decir bueno pero eso es en el plano y en tres dimensiones también ocurre esto bueno pues en tres dimensiones es que hay espacios en los que prolongar indefinidamente no lo puedes prolongar en línea recta o sea hay espacio en sí cuando se dice eso ese espacio es curvo o sea o se curva en algunas partes luego veremos un ejemplo de la en la la relatividad que coge la la geometría de Riemann que es bueno hablaremos ahora entonces aquí aparecen las tres cuestiones que por un punto este a una recta se puede trazar una paralela y tenemos el modelo plano que se pueden trazar dos trazar dos y ahí tenemos la la superficie de Beltrani y el otro tenemos la 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 elíptica que es la bueno la esfera tenemos la la geometría elíptica que es la que representaría un modelo de la de Riemann bien entonces el aparecer unas geometrías que tienen igual validez que tenía la geometría Euclidea pues entonces lo que nos lleva es a decir si hay veras geometrías cuál es la válida y cuál es la que representa la naturaleza cuál es el lenguaje de la realidad no y si las tres geometrías son válidas y la arquitectura del mundo es una que es lo que se creía pues entonces a qué estamos jugando con las matemáticas no entonces las matemáticas aquí en este momento es cuando pierden la evidencia de verdad que les daba el mundo real que no me voy pierden la evidencia de verdad que les daba el mundo real y entonces en qué tienen que justificar tienen que basarse en la lógica es decir tienen que cambiar lo que era verdad objetiva por validez racional que es una validez lógica que es la que tenían que emplear a partir de entonces entonces ¿cuáles son las consecuencias de esto? las consecuencias de esto es que se empieza a hacer una matemática bastante más abstracta Grasman en la teoría de la extensión estudia el espacio un poco en abstracto y ve que la geometría de Euclides es como con respecto a su teoría de la extensión es una rama de la física del mundo físico y lo que significa dice bueno la geometría no puede dice esto lo copié del prólogo del libro este teoría de la extensión de Grasman la geometría no puede en modo alguno verse como una rama de las matemáticas la geometría está relacionada con algo ya que ya existe en la naturaleza a saber el espacio también me di cuenta de que debe haber una rama de la matemática que de modo puramente abstracto genere leyes similares a las de la geometría o sea que lo que para Euclides era algo intuitivo y hace unos axiomas sobre sobre ese espacio intuitivo se convierte ahora en una cosa algo deductivo una ciencia aplicada una parecida a la física y las consecuencias es que el lenguaje el lenguaje coherente de la ciencia parece que no lleva verdades diferentes esa es una creencia normal Galileo decía que la verdad era una viniera la estudiaras en la ciencia en que la estudiaras incluso si la estudiaras si la contrastas con los términos religiosos la verdad no podía ser más que una las geometrías nuclideas lo que provoca es que las matemáticas se segregan de la física que también apañadas y también pegadas habían quedado con la teoría de Newton y las matemáticas van a hablar de validez y pasan a basarse en la aritmética porque parecía que era en ese momento la rama más segura aquí está Jacobi o las ideas de Jacobi que dice que Dios aritmetiza ahora ahora ya no hace no es Plutarco el que habla aquí sino que es Jacobi que dice que la aritmeta entonces claro si vuelven a la aritmética es cuando tienen que volver a fundamentar la aritmética los axiomas de Peano de la aritmética Frege dice que todavía va más allá que lo basa en la lógica lo quiere basar en la lógica Cantor lo quiere basar en la teoría de conjuntos Bertrand Russell hace una fundamentación de las matemáticas basada en la teoría de tipos que es que hay clasificaciones de conjuntos según y Brouwer pues hace vuelve al intucionismo que coge lo del tercio excluso excluye de sus de sus deducciones el tercio excluso y hace una matemática que os lleva entonces Cantor es el que finalmente dice que las matemáticas son libres no tienen que basarse en ningún apoyo de la realidad apoyarse en nada sino que simplemente es la creación humana y de Decking que era con el que compartió sus intercambios epistolares para hablar del continuo de la dimensión pues también dice lo mismo que el concepto de número es una creación humana y que es independiente del espacio del tiempo o sea bueno llega un momento que es lo que este es el tema y enlazamos ya con la última parte que Hilbert dice bueno yo no quiero fundamentar nada yo no quiero saber si se fundamentan en la lógica en la teoría de conjunto yo voy a hacer una axiomática volviendo al modelo Euclideo voy a poner unos axiomas y unas reglas de funcionamiento que salven toda la matemática que hay porque ha sido válida y entonces quiero que siga funcionando entonces quiere salvar todas las matemáticas con un sistema axiomático preciso y unas reglas de deducción bien matizadas entonces dice que todo aquello que constituía la matemática será formalizado con el máximo rigor de modo que la matemática propiamente dicha o en un sentido estricto se convierta en un conjunto de fórmulas un conjunto de fórmulas carentes de sentido que ya no se refieren a la caída de los graves ni a la caída de nada ni a ninguna pero tienen todo el formalismo y el que sigue esas fórmulas pues puede aplicarlas finalmente Hilbert dice que todos los teoremas se podían deducir de un conjunto finito de axiomas y su idea fue un fracaso porque Gede se lo daría al traste pero resultó fundamental esa idea para abrir investigaciones bastante profundas en lo que es la programación y la computación o sea esos fueron los avances fundamentales creó una disciplina que se llamó la metamatemática que era para poder hablar de matemáticas es decir hablar de lo que es la validez a ver si esta fórmula es válida como un lenguaje tutelar de lo que era la matemática y entonces empezó a decir cómo tenía que ser un sistema axiomático y le voy a dar unas palabras porque como luego vamos a manejar indecibilidad y todas estas cosas pues un sistema axiomático tiene que ser consistente consistente quiere decir que no se puedan deducir que Juan es que esto es y que esto no es una cosa y su negación eso quiere decir consistencia falta de contradicción que las demostraciones se tienen que poder hacer en un número finito de pasos porque si no si no se pueden verificar en un número finito de pasos no se sabrá nunca no tenemos tiempo material para decir si es verdad o es mentira y después que se puede tiene que ser completo que no lo he puesto ahí pero tiene que ser completo y completo quiere decir que con cualquier expresión cualquier fórmula que queramos dar en las matemáticas se puede demostrar ella o su negación quiere decir se puede decir de ella si es verdadera o es falsa eso es lo que viene a decir o sea se puede demostrar una o su negación claro aquí viene un señor que hace polvo el sueño de Hilbert que es Gedel Gedel dijo una cosa que es tremenda dice no puede existir un sistema geomático en el que se puedan demostrar todos los teoremas pero todos los teoremas matemáticos y que se pueda decir que el ciencio es verdadero o falso claro esto dicho así lo digo para anunciarlo pero realmente lo anunció de una manera mucho más aseverativa o sea dice el primer axioma dice una cosa tremenda dice ninguna teoría matemática formal que contenga la aritmética puede ser a la vez consistente quiere decir no contradictoria o sea que no se pueda decir y completa que se pueda deducir todo lo que queramos hacer esto bueno pues entonces que hacemos o sea que nosotros queremos axiomatizar esto Hilbert quería sematizar toda la matemática que se encuentra contra un frontón con el que no puede hacer unas demostraciones es decir lo que aquí pone una aclaración que por si acaso si los axiomas de una teoría no se contradicen entre sí hay enunciados que no pueden probarse ni refutarse a partir de ellos eso es claro el segundo teorema todavía el segundo teorema de incompletitud es un caso particular pero dice que las sentencias indecidibles de esa teoría es aquella que afirma la consistencia bueno esto un poco eso lo quise aclarar y ahora lo va a poner debajo que un sistema de axiomas es consistente no se puede demostrar desde a partir de ellos o sea esto no sé si eso me trae la cabeza pero que no quiero hablar mucho de matemáticas con problemas pero los tres problemas clásicos griegos por ejemplo eran un problema imposible de resolver era un problema porque decía como por ejemplo se podía duplicar el cubo utilizando solo la regla y el compás bueno pues ese problema no se podía demostrar dentro de la geometría euclidea porque estabas dentro de esos axiomas con la condición de que la regla y el compás sin embargo cuando se estudiaron las ecuaciones algebraicas y se vio que una ecuación de tercer grado pues no tenía grupo resoluble o sea no se podía construir con regla y compás bueno la razón es que en la circunferencia hacemos ecuaciones de segundo grado y con la recta de primero entonces vamos a decir así un poco globalmente pues entonces ecuaciones de tercer grado todas no se podrán resolver y una de ellas era la de la duplicación del cubo es decir que a cubo era igual a uno o sea bueno no quiero dar un poco paro en esto pero vamos simplemente que Gebel le pone las peras a cuarto a Gilbert diciendo que no había que no se podía demostrar todo y hay un señor por el que tengo debilidad que es Turing que Turing es el padre de los ordenadores y entonces encontró un problema que se inventó una máquina que se conoce como máquina de Turing que es el ordenador más rudimentario que maneja el lenguaje máquina y encuentra el problema de parada el problema de la parada quiere decir que no existe ningún programa que previamente pueda decir si este programa informático que vamos a correr va a parar o no esto viene a decir que hay cosas que son indemostrables porque si no sabes si va a parar no lo resolvemos en tiempo finito y entonces pues lo mismo que Gebel no hay posibilidad de bueno pues esto son las las cosas importantes que quería decir ahora voy a hacer una recapitulación porque comprendo que esto puede ser un palo y el de las matemáticas pero voy a hacer un resumen a ver si consigo dejarlo de una lo que he querido contar es más o menos que los pitagóricos intentaron explicar el funcionamiento de la naturaleza mediante relaciones numéricas pero dando saltos de las musas al teatro vamos o sea digamos de lo que es la teoría a lo que es la realidad luego desde el siglo XVII al siglo XIX las matemáticas se convirtieron en el lenguaje de la naturaleza y se tenía la sensación de que era una segunda piel o sea las matemáticas era el reflejo reflejaban lo que ocurría realmente la aparición de las geometrías nuclideas y sus modelos hicieron ver que la geometría de nuclides era una más entre las geometrías que había Einstein utilizó una geometría hacía haciendo aquello que hablaba decía Halmos que la biblioteca del matemático que el laboratorio de matemáticos es la biblioteca pues Einstein utilizó la geometría nuclidea de Riemann en la teoría de la actividad general y que hizo pues coger un espacio de Riemann que era una geometría nuclidea en las que tenían curvatura variable era una curvatura variable y entonces eso le sirvió el tener curvatura variable para decir que ahí la masa modificaba la curvatura del espacio-tiempo y que eso se podía traducir como atracción gravitatoria cuando lo hacíamos en tres dimensiones después que el lenguaje de la ciencia estaba perfectamente adaptado se convirtió en una biblioteca de resultados válidos y utilizables y esto Poincaré el matemático francés que murió a principios de siglo lo llamaba convencionalismo que las teorías y los conceptos científicos dice que no son el reflejo de un mundo objetivo sino producto de un acuerdo convencional entre los hombres de ciencia el acuerdo está determinado básicamente por consideraciones de comodidad y de sencillez otra cosa importante es la sexta que ha cambiado el lenguaje matemático con su evolución la percepción del mundo en que vivimos tenemos la idea de que estamos en un mundo que es uclídeo pero es uclídeo a nivel local pero a nivel global los espacios en los que se mueven los espacios interesterares son espacios no hay uclídeo bueno por lo menos de espacios de arriba por ejemplo espacios que no es la historia del lenguaje matemático es la historia del pensamiento humano que lucha por comprender la naturaleza y el mundo que le rodea es un razonamiento abstracto pero desde su trinchera cada uno hace lucha o sea el lenguaje matemático que hacemos aproximaciones sucesivas conceptuales al conocimiento del mundo que nos rodea hay científicos que ven en este proceso el lenguaje del lenguaje la realidad de la obra de Dios por ejemplo Francis Collins ve en el lenguaje matemático el manual de instrucciones algunos creyentes y algunos arrastos pues ven en el problema de la indecibilidad un intento de acceder a una inteligencia que todo lo sabe y que sería la inteligencia divina por ejemplo esto se puede ver en el estudio de conjeturas por ejemplo la conjetura que se puede ver se me ocurre pues podemos hacer la de Goldberg que puede ser la suma que todo número par se puede poner como suma de dos primos o podemos hacer la conjetura 3n más 1 que es que si un número es par lo divides por 2 si es impar lo multiplicas por 3 le sumas 1 y entonces si eso lo repites indefinidamente al final llegas a 1 entonces estamos eso se puede demostrar o no no lo sé bueno entonces esa es la zozobra es un entonces ahí está estamos luchando cuando se maneja una conjetura estamos luchando entre el sí el no se puede no se puede hacer o no entonces eso es la como si estuviéramos pero alguien lo tiene que saber dice hay gente que puede pensar y entonces ese alguien en esa frontera es donde puede estar el hombre con las herramientas matemáticas basadas en la aritmética tendrá preguntas que no se puede responder solo con la razón podrá vislumbrarlas tendrá que basarse en otras facultades no basadas en la aritmética porque la aritmética no llega a todo esas facultades pueden ser la intuición la analogía la poesía el amor o abrirse la trascendencia pero el matemático siempre está en la lucha y entonces bueno no sé en qué lucha está pero sí hay una lucha indudablemente que nuestra matemática dice Stephen Wolfgang que es el que dice una nueva clase de ciencia en un libro que es muy gordísimo no lo he leído pero sí que he trabajado no es un tocho verdaderamente infernal pero sí que sé lo que más o menos dice dice que en lugar de utilizar principios de la aritmética como base de la ciencia pues utilizar una regla que son programas de ordenadores como el juego de combo y de la lucha por la vida esos problemas que hay y entonces alcanzan unas configuraciones diferentes entonces a lo mejor con una con una tip matemática superando la matemática basada en la aritmética como la que propone Wolfgang pues demos un salto más para conocer más naturaleza pero eso son ya aventuras matemáticas de otro tipo nada más pues disponemos de unos minutos y de un micro que nos pueden pasar si alguien quiere hacer alguna pregunta pedir alguna aclaración yo un poco esa dicotomía que has planteado de que si la matemática es un invento de la mente humana o si es el lenguaje con el que está escrita la naturaleza yo creo que en fin estamos en el ámbito más bien de la filosofía diría yo pero creo que también la mente humana es una parte de la naturaleza entonces yo en ese sentido no veo tanto problema yo diría que también la mente humana formamos parte del universo y somos una parte de la naturaleza entonces tampoco habría separar tanto lo que está estudiando ahí afuera con un determinado método con distintos métodos porque en las ciencias hay varios métodos no solo hay uno no solo hay el de encontrar una fórmula matemática hay ocho campos de la ciencia pero creo que también la propia mente humana y sus creaciones forman parte de la naturaleza bueno por supuesto por eso básicamente tienen una base en la cual se pueden entender no cabe duda pero lo que no lo que tampoco cabe duda es que la creación yo pienso José Antonio que las que las matemáticas pues creando aun creándose libremente pues el hombre el científico sabe elegirlas bien y hay un ejemplo por ejemplo Hertz un libro que dice que clase de ciencias las matemáticas y que dice una cosa en la que va a poner un ejemplo verdaderamente rupestre pero es que imagina que tenemos un jarrón o un opaco en el que metemos guijarros negros y blancos tenemos siete guijarros negros y cinco guijarros blancos tú tienes una entonces tú ahí dices bueno voy a usar la aritmética para saber no sabes lo que hay pero dices como sé lo que he metido como voy a usar la aritmética para saber lo que hay y dices pues he dicho siete y cinco doce pues hay doce guijarros pero te imagínate que que meto siete gotas y cinco gotas entonces de agua por ejemplo entonces lo que tengo allí no son doce gotas tendré que utilizar alguna cosa para una una teoría diferente algo para medirlo un valor diferente un patrón y en lugar de usar la aritmética bueno no sé si dejo de usar la aritmética cuando peso pero en lugar de contar pesaré que es una manera de medir entonces de esa forma el aunque precisamente porque el cerebro humano forma parte de la naturaleza y indudablemente se ajusta tan bien es capaz de elegir bien los procedimientos que tiene que coger o sea yo quitando la idea la idea bueno la idea que es tan sugerente que pone Wigner de de que las matemáticas adaptan tan bien se adaptan tan bien porque la la naturaleza es así porque el cerebro es así y porque en cada momento el científico sabe elegir la 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 teoría adecuada o sea no sé si me explico con el peso y la medida pero vamos vamos a poner aquí cosas más pero saben elegir muy bien o sea no sé si eso un momentito hola buenas tardes yo no veo nada de claro lo de si las matemáticas se descubren o están o que para mí están allí las vemos de hecho en parte de la exposición y en y en muchos termos matemáticos o de otros temas se dice descubrió 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 como si estuviese allí y entonces pues tú lo descubrieses entonces un poco no sé si me lo puedes aclarar porque parece que tú estás más por la idea de que de que no se descubren de que no se descubren sino que los creamos los hombres la verdad es que no te lo voy a aclarar pero te voy a contestar pero o sea te voy a decir que realmente hay una hay un libro que se llama matemáticas sin fórmulas en la que es una matemática visual o sea pero yo lo que no estoy tan seguro es que si cuando tú estás viendo una demostración matemática por ejemplo esa que he puesto de los números de los números impares o haces una representación y dices pues mira esto es un cuadrado pues mira la suma de no sé qué es tanto una suma infinita la puedes sumir a un triángulo la puedes poner adecuadamente para un triángulo claro detrás de todo eso eso se lo das pues qué sé yo a uno que y no lo entiende o sea las demostraciones o sea hay una carga de teoría detrás que no cabe duda que el que lee esos libros la tiene para poder entender eso esa demostración sin fórmulas va a empezar tiene que entender qué quiere demostrar porque si ves un dibujo sin fórmulas y sin escritura algo tiene que saber sin embargo a los matemáticos nos encantan tú le das un libro a eso a un chico que está aprendiendo y dices bueno pero este que me cuenta aquí que importa si una geométrica estamos sumando una aritmética como vemos que las medias la media aritmética yo lo que pienso es que las matemáticas se descubren pero se descubren a partir de unos principios yo más bien soy platónico en el sentido de cómo se demuestran las cosas pero pero que las matemáticas se adaptan muy bien a la naturaleza y que la fuente de inspiración de muchas cosas no cabe duda que está en la naturaleza el tema de Pitágoras pues claro para medir al final de medir pero sacar la relación es decir los griegos los egipcios conocían para hacer triángulos para sacar las esquinas cuando se inundaban los campos en Egipto el triángulo equilátero con 3, 4, 5 con 10 nudos pero tuvieron que venir la Pitágoras bueno los griegos para decir mira esto es la fórmula que el cateto una fórmula general que es el cateto al cuadrado yo no sé si ahí eso se puede formular si no hay nadie que lo formule o sea eso es verdad si no hay nadie que lo diga o sea ahí sí que no sé qué es lo que pienso vamos no sé si es ¿eh? claro ¿cómo? 3, 4 y 5 que conocían el equilátero ¿verdad? he dicho si he dicho equilátero mal me he equivocado 3, 4 y 5 sería un triángulo rectángulo si era la terna pitagórica igual que 5, 12 y 13 o sea son ternas pitagóricas si hombre cuánto tiempo es inverno ¿no? yo en la sala he visto esta tarde revoloteando el fantasma de Wittgenstein con el lenguaje también porque el lenguaje decía él que siempre la mejor herramienta que tenemos pero es también la experiencia del límite más clara que sentimos ¿no? porque y que lo mejor que podíamos hacer decía él es callar de aquello de lo que no podemos hablar pero sin embargo en nuestra vida necesitamos precisamente urgentemente y gravemente hablar de aquello precisamente que no podemos decir nada es decir que el drama del lenguaje es un drama ya veo también para los matemáticos ¿sí? porque todos los lenguajes son extensión del drama humano así decía él pues ha sido un placer Víctor escucharte y seguiremos con estos placeres la próxima semana con el nuestra nuestro asomo al mundo de la cosmología y a ese mundo también que nos habla de una realidad tan inmensa que nos hace muchos interrogantes que nos abre muchas inquietudes hasta la próxima semana adiós a todos gracias